2, 3, 4, 4 ¿Qué opina del golazo que se hizo? Nada ¿Qué opina? Nada ¿Los viste tú? Sí, vos ¿Qué opinas? Nada ¿Entraste e hiciste un gol? Sí ¿Y tiene que tener más confianza el profe en ti? ¿Eso pensáis? Sí ¿Sí? Ya, muy bien Un saludo para la cámara Chao A ver mucho A ver mucho